Es un recuerdo que nunca se olvida El ritmo de esta charanga es para los Coca-Cola Y cuando ya se enamoren la lleven dentro del alma El ritmo de esta charanga es para los Coca-Cola Y cuando ya se enamoren la lleven dentro del alma Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen La charanga, bailen, bailen, que es así Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen La charanga, bailen, bailen, que es así Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen La charanga, bailen, bailen, que es así Bailen, bailen Coca-Cola, bailen, bailen La charanga, bailen, bailen, que es así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video